Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de curiosidades acerca de los gatos. Curiosidades que a veces pasan por alto o no nos damos cuenta qué significan. Por ejemplo, tenemos aquellos gatos que amasan con sus manitos y nosotros decimos, ¿qué les pasa? Me quieren morder el pullover, la camisa. ¿Eso qué quiere decir? Nos está diciendo de que le pertenecemos, que ese amasado es un resabio de cuando era bebé y cuando amasaba la glándula mamaria de la madre para que bajara más leche. Otros dicen que era como consecuencia de armar el nido con hojas o ramas en el lugar donde tenían que dormir. De todos modos, de una u otra manera, significa que están tranquilos y generan con eso un estado de bienestar. Otra cosa curiosa de los gatos, por ejemplo, ronronea. ¿Qué es el ronroneo? El ronroneo aparece en diversas situaciones, no solamente en estadios de calma o tranquilidad. A veces en la consulta estamos con un paciente con una fractura, con mucho dolor y ronronea. ¿Qué quiere decir este ronroneo? Quiere decir, estoy acá, no voy a agredirlos y de alguna manera me quiero tranquilizar. O sea que lo utilizan ellos mismos para calmar ese estado de ansiedad. En algunas otras veces tenemos gatos que frotan, por ejemplo, o la cola o el mentón sobre nuestra cara y decimos, qué cariñoso, qué mimoso que es. ¿Qué nos quiere decir con esto? Aquí a los costados del mentón del gato hay unas glándulas, unas glándulas que producen sebo. Y lo que está haciendo es mancharnos con este sebo para decir, me perteneces. Yo, ¿no es cierto? Estoy marcándote, el olor que tenés no me gusta y quiero ponerte mi olor. Lo mismo cuando pasamos la mano encima del dorso, que inmediatamente tratan de pasar la zona del lomo, es porque en la base de la cola hay una glándula, la glándula de la base de la cola, que también cumple el mismo objetivo. ¿Cuántas veces se ha dicho de que el gato tiene siete vidas? Infinidades. ¿Y por qué será que se dice esto? Porque generalmente caen bien parados. Es gracias a esa particularidad que le dice que tienen siete vidas. O sea, tienen la capacidad y el equilibrio suficiente como para que, frente a caídas de ciertas distancias, caigan siempre parados y no les pase absolutamente nada. Es muy conocido el hecho de caerse de edificios. Y aquí tengo que contar una curiosidad. Cuando se caen de pequeñas distancias, a veces no alcanzan a girar y a caer como corresponde. Entonces, necesitan caer de una distancia mucho más alta para tratar de acomodar su cuerpo y tratar de caer con las patitas como realmente corresponde. Otra curiosidad. Hay una menta, que se llama menta del gato. Es una planta que se llama Nepeta cataria. Es una hierba, hierba del gato se la llama, la cual al gato le produce un estado de relax impresionante. Parece que se estuvieran drogando con estas plantas. Es realmente importante porque a veces las podemos utilizar para modificar conductas en aquellos gatitos que tengamos con algún tipo de trastorno conductual en nuestras casas. Muchísimas gracias. Seguimos con Tierra Vida. Ahora Jennifer va a cantar la canción del Mundial. La, 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 la. Ahora Jennifer va a callarse. Vamos a empezar a mostrar las mascotas como siempre. Bueno, y ahí está Ojoreja de Annabelle Escudero, salvada de la muerte, pobrecito. ¡Bonito gatito! Después vienen Simón y Gilmar de Coca. Por el poder de Grace. Ah, no, es Gilmar, no Gilmar. Ese es Tartufo de Bianca. Mirá qué bonito, Tartufo. Es hermoso. Su dueño es Molière. Muy bien. Así es, narigón de Víctor Lagos, mirá. Qué pedazo de nariz no puede tener. Qué hermoso. Y también, bueno, como somos internacionales desde Chile, Ariadna nos mandó la foto de su perro. Oye, oye. En la arena, por supuesto. Y por último, Simona de Martina. Mirá lo que es Simona. Una belleza. Tiene un cacabel, es hermoso. Chau, nos vamos. Para que no se pierda. Chau. Chau, chau.